Es un jugador que a veces se queda muy encasillado y si le tira un extremo marca, se queda más atrapado contra la raya. No creo que este sea el rendimiento de Suárez, con todo respeto, no creo. Este jugador debe dar más, porque el técnico no va a ser tonto tampoco en sentarlo a Perlaza. Si Perlaza era el titular, él terminó siendo titular, no era Vargas. Vargas por la izquierda es un auxilio, está la cancha al revés. Él en Independiente no dio sobre la izquierda, no dio. Pero, él sobre la derecha marca bien. Lo otro, los jugadores que Barcelona en el área lo hace bien, o sea, todo el mundo, espera, Paco va a jugar el próximo partido, ¿no es cierto? Dicen que Ramírez con Sosa otra vez, pero bueno. No, pues Sosa es el otro lado. No, el chileno va al chileno. Sí, sí, el chileno Ramírez. Ah, Ramírez. Sí, sí, sí. Bueno, Ramírez es más lento que Paco, le digo, con todo cariño y respeto, porque Paco está adelantado. La adaptación y la densidad. ¿Qué es la densidad? Marcar bien no significa agrupar un montón de jugadores en el área, ni atacar bien significa meter un montón de delanteros en el área adversaria. No, la densidad es la repartición de las obligaciones y las posibilidades. Quienes van al punto más alto de la pelota, los que saben cabecear, y eso ya tienen repartidas las tareas los muchachos. Pero Ramírez, ¿sabrá alguien cómo juega Ramírez de nosotros? No creo. En Barcelona, porque no ha jugado. Lo otro. Después de la pausa le cuento.